Este tema de los videos como videoanalista o como encargado del departamento lo que te hace es tratar de simplificarles, darle una herramienta al cuerpo técnico para que puedan ellos de repente usarlas. Es algo que no te hace ganar partidos sino que te hace cometer, creería yo, menos errores porque tú estás en el fútbol a expensas a cometer errores. Nos encargamos también no solo de analizar el equipo propio que sería la selección siguiente que estamos acá, lo que también se hace es con los otros equipos. Trabajas a ayudar ya sea el cuerpo técnico, jugadores que de repente en un momento te dicen Gregorio, pasame un video para ver si se ven las cosas o algo así. La idea desde que se inició este nuevo proyecto con la Sub-Inthe es clasificar al Mundial y como todos estamos con ese objetivo creería que no hay que desenfocarse de eso y tratar de hacer bien las cosas para lograr el objetivo. Soy Gregorio Calderón, les mando un fuerte abrazo a todos y espero que nos apoyen para conseguir el objetivo que es clasificar al Mundial en Polonia.